¡Suscríbete al canal! No por mi condición, como yo las nombraría, sino porque en este caso el viaje fue la invitación de la Embajada de Inglaterra. Ellos se llaman a sí mismos, Falkland Islanders, son isleños de la Falkland. ¿Cómo se dicen a sí mismos? Se dicen eso, Falk Islanders o Falkland Islanders. ¿Y kelpers, como se los decía antes? Sí, kelpers es por una kelp, que es un tipo de alga que es muy abundante, pero no se usa mucho lo de kelper. Todavía tiene en algunas denominaciones populares, pero ellos a sí mismos no se dicen kelpers, se dicen islanders, isleños en general. Es una experiencia muy interesante de una sociedad muy peculiar, muy pequeña, muy comunitaria, muy aislada. ¿Cuántas personas? En total 3.500, en la ciudad, que es una pequeñísima ciudad muy linda, por cierto, hay unas 3.100 aproximadamente. Y tienen una sociedad completa, su gobierno, su policía, sus bomberos, pero parece como que fuera una maqueta con unas casas de estilo británico, muy confortables, no muy espaciosas, pero sí muy confortables. Y bueno, tienen sus iglesias, sus trabajos, su escuela, su liceo, tienen su hospital, y hasta donde pueden lo tienen allí, porque además es gente de alto poder adquisitivo, y lo que no pueden lo contratan fuera. Por ejemplo, el sistema sanitario tiene acuerdos con el hospital británico, con una clínica alemana, creo que es en Santiago, o con Inglaterra mismo, pero son autosuficientes, digamos, no dependen salvo para la defensa y para la diplomacia, en ese caso de Gran Bretaña, pero son muy defensores de su independencia conquistada, y de su autonomía económica también. Vamos a tener más de un material, me imagino, esta semana mismo ya algo. Algo, sí. Bárbaro. Entre otras cosas, por ejemplo, entrevistas con un par de mujeres uruguayas, que están, todas las personas que conocí uruguayas, mujeres trabajando, una madre con su hija, una muchacha de unos 20 y pico de años, otra mujer que está también trabajando allá, en este caso con su esposo, que es de la isla, testimonios muy interesantes, perspectivas de mujeres uruguayas que se la jugaron, porque hay que irse allí a una vida bastante distinta, obviamente con muchas cosas más resueltas, sobre todo desde el punto de vista económico y de la calidad de vida, y con las desventajas de estar tan lejos, en un clima tan hostil, y también con una sociedad muy pequeña, muy contemporánea en algunas cosas, y también muy pueblerina, ¿no? Estaremos compartiendo esos materiales entonces, ya les estaremos informando. Bueno, aquí, hablando de mujeres que tomaron riesgos, tenemos a Lorena Bomio, que es nuestra compañera movilera, y que afortunadamente ha sido una súper compinche en este verano, porque cada uno de nosotros se tomó sus días y ella apenas un par, así que ha sido compinche y compañera de cualquiera de nosotros dos. Ahora ya con el equipo completo, muy buenas tardes y muy bienvenida a Lorena Bomio. Yo quiero decir públicamente que lo del viernes fue terrible, pero esta es otra semana, un móvil tranquilo, donde todo va a salir bien, la mochila no va a quedar decapitada, y Lorena Bomio, hoy capaz que con el cabello atado. No, mire, lo tengo suelto y al viento. Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, contanos dónde estás y por qué. Estoy parada estratégicamente, ¿no? El viento viene de frente y va para atrás. Bueno, estamos en la Rambla y Ciudadela, una hermosa tarde, ya la temperatura subió, el solcito se hace sentir, está mucho más templado que esta mañana, continúa el cielo despejado. Vean ustedes, ahí en imágenes van a ver lo que es la zona del dique Maguá, una hermosa tarde hoy en Montevideo. Y elegimos este punto porque desde el pasado viernes, aquí, hay internet gratuito en una alianza entre la Intendencia de Montevideo, Antel y la Empresa 1. Bueno, quienes estén por esta zona van a encontrar que en el Wi-Fi se les va a abrir una red, que es la red Montevideo IM. Allí, para poder utilizar, es gratuito por 15 minutos, hay que asociarse a una cuenta de Facebook o un mail para poder entrar, les pide algunos datos, y así se puede utilizar entonces Wi-Fi de forma gratuita. Lo interesante de todo esto es que este es el primer punto de otros 14, van a ser 15 los puntos de la Rambla desde aquí hasta Carrasco, que van a contar con internet gratuito para todos los uruguayos y también para todos los extranjeros, que son muchos los que pasean por la Rambla de nuestra capital, afortunadamente. Ya son casi 300 puntos en todo el país, entre plazas, parques, que tienen internet abierto, gratuito, y también en combinación con el Plan Ceibal, en Montevideo hay 200 sitios aproximadamente que cuentan con internet gratuito. Además, esto le va a permitir a la Intendencia, bueno, tener un poco de información acerca de quiénes se conectan y en qué horarios, porque como les decía, pide algo de información, asociarse a un mail o asociarse al Facebook, lo cual tiene un perfil público de nuestra persona, ¿verdad? Esto también le va a dar a la Intendencia, entonces, algo más de información para manejarse. La idea de que sean durante 15 minutos es que, bueno, uno lo pueda utilizar como esparcimiento, pero también, bueno, para llamar a un taxi, para averiguar los datos, por ejemplo, los horarios de los Omnius, en estos puntos, entonces, de la ciudad, que desde el pasado viernes, entonces, comenzó esta red de instalaciones de puntos de internet gratuitos a lo largo de la Rambla de Montevideo. En un ratito nos volvemos a encontrar con otras temáticas, con el móvil de la tarde en casa. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Gracias, Lorena. Hablando de aceptar riesgos, me parece bien interesante, les vamos a ir dando los puntos a medida que estén cada uno de ellos ya en uso y en usufructo. ¿15 minutos es de internet? Sí, en las zonas cercanas y luego de registrarse. Bien, perfecto. Ahora, supongo que esto se va a ir replicando en otros lugares, en plazas, en lugares públicos, ya, y ya te podés conectar de manera de facilitar el acceso prácticamente en cualquier lado que estemos a internet. Con lo cual también, después nos va a hacer difícil conectarse. Hoy miraba que hay, no sé si es en Holanda, que pusieron señales en el piso, señales, avisos en el piso, porque la gente va caminando, mirando para abajo con su smartphone o lo que sea, entonces no mira más para... Entonces pusieron señales en el piso, de manera que cuando vas mirando tengas algunas indicaciones. Claro, sí, sí. Es difícil. En este momento es, usted no debe estar viendo el celular ahora porque hay tránsito. Claro. Yo que usted miraría para adelante, por ejemplo. Yo que usted levante la vista, ¿no? Sí. Porque en todo caso, encarece el semáforo, por ejemplo. Vamos a estar dándoles tiempo y espacio a uno de los uruguayos que acaba de llegar desde la Argentina en el marco de esta situación que finalmente, afortunadamente, ha sido mucho menos dramática que lo que se pensó en un primer momento y lo que las redes un poquito enfatizaron. Así como tuvimos una estupenda marcha de celebración y de lucha en el Día de la Mujer Trabajadora, nosotros decíamos, toda esa marcha que salió, desfiló durante el 18 de julio, no hubo un solo problema, una sola agresión. Prácticamente en ninguna parte del mundo los hubo, el 8 de marzo, sí en Buenos Aires, lamentablemente. Pero no, aquí no. Y desfilaron, marcharon cientos de miles de personas, no sé cuántas. Allá yo estuve, al otro día justo entrevisté a una de estas mujeres uruguayas y en la entrevista lo dice, me mostraba las imágenes que le llegaban por las redes y se lamentaba de no haber podido estar. Claro. Estaba muy impactada además por la cantidad de gente. Pero lamentablemente en Argentina sí hubo expresiones de violencia, ¿no? Es una sociedad que se ha ido complejizando y que prácticamente no tiene manifestaciones populares masivas que no tengan alguna forma de expresión violenta. Es lamentable. Sí, esta tuvo también, a ver, consignas que no todas las mujeres compartían. Exacto, claro, como corresponde a una marcha multitudinaria. Y eso también estuvo muy bueno, porque de repente en determinado lugar había una consigna que no todo el mundo acompañaba y bueno, y ese grupo sí la defendía y la llevaba adelante. Y eso generó una marcha diferente, absolutamente integrada y donde finalmente cero problemas. Mucho niño también, pero bueno. No, empezaron las clases. En secundaria por lo menos hay dos visiones radicalmente enfrentadas. Una de las autoridades que dice que fue muy bueno el comienzo de las clases y el del sindicato de trabajadores de secundaria, de profesores de secundaria que tienen una serie de objeciones importantes, incluso al punto de decirle a las autoridades miren que si esto no tiene una respuesta en 48 horas podemos llegar a tomar medidas de lucha. Está en línea Emiliano Mandassen, dirigente de FENAPES. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, buenas tardes a ustedes y un saludo a la audiencia. Bueno, ¿cómo ven ustedes este comienzo de clases de Mandassen? Yo les decía, seguramente estaba escuchando, para las autoridades fue un comienzo normal, incluso muy bueno. Ustedes tienen una visión diferente. Bueno, el comienzo no fue normal, tanto cuando nosotros estamos desde las 11 de la mañana reunidos acá, contrastando información con un equipo del Consejo de Educación Secundaria para en conjunto buscar soluciones para determinadas problemáticas. Lo que pasa es que desde el codicén de la ANEP hay un anuncio público que no está adecuado a la realidad. El otro día estuvimos reunidos el viernes con el Consejo de Educación Secundaria donde el Consejo de Educación Secundaria admite determinadas dificultades que además no son responsabilidad directa del Consejo de Educación Secundaria porque el Consejo de Educación Secundaria tiene algunas limitaciones. Nosotros en lo que hemos podido avanzar con el Consejo hemos avanzado. Tema de infraestructura trabajando en conjunto, tema de elección de horas trabajando en conjunto, pero bueno, hay algunos elementos al inicio del curso como la inscripción en cuarto año, la sobrepoblación, la falta de liceos y algunos elementos más que generaron dificultades importantes al inicio del curso. Estamos reunidos en este momento desde las 11 de la mañana. Hay un equipo trabajando en el segundo piso y otro en el cuarto para tratar de solucionar lo antes posible lo que se pueda solucionar rápidamente y tratar de establecer líneas de trabajo para ver cómo solucionamos los temas que ya pasan a ser como más profundos y de más largo plazo. Hay algunos reclamos que son más complejos, que ustedes hacen, que tienen que ver con la situación edilicia en algunos locales. Correcto. Aunque eso seguramente pueda demandar tiempo. Hay otros temas más de índole administrativo, pero con respecto a la superpoblación, la semana pasada en diálogo con la profesora Celsa Puentes, Celsa Puentes me decía, pero cuando usted iba al liceo, ¿cuántos eran en la clase? Le digo, no sé, 30, 34, 32. Y me dice, bueno, en el liceo del Cerro, que estaban en movilización, y dice, bueno, ahí el promedio es 28. ¿Cómo ven ustedes el tema este de la superpoblación? A ver, depende mucho de la zona. En el liceo 70 había un acuerdo firmado de que no sobrepasara los 25 estudiantes, y llegó hasta 28. La situación general es que al día de hoy estamos recibiendo inscripciones aún. En este momento estamos constatando información, y hay zonas de Montevideo y del interior del país donde hay sobrepoblación que sobrepasa los 40. Estamos hablando que además hay un problema que la población tiene que entender. A ver, el Consejo de Educación Secundaria y la ANEP no tienen un estándar de obra que vos digas, todos los liceos del país van a tener tantos metros cuadrados, entonces ocupan tantos lugares. Pero además, más allá de que puede haber espacio para meter 40 bancos, tampoco es un lineamiento pedagógico que se pueda defender de esa manera. Entonces, el problema no es, a ver, el planteo de la inclusión. El planteo que se hizo, que nosotros denunciamos en diciembre que esto iba a ocurrir, se terminó cumpliendo desgraciadamente, y hay un anuncio hacia la población de que cada uno va a poder ir al liceo que quiera, y es falso. Y lo que estamos denunciando en definitiva es esa, es la falta de honestidad para debatir que hay problemas estructurales. ¿Por qué? Porque el problema no es la inclusión, que todos queremos a todos los estudiantes menores de 18 años en la sala, estamos todos de acuerdo. Pero estamos generando realmente la democratización, que tengan las mejores condiciones para estudiar, venga de donde venga. Bueno, ese es el debate que hay que dar. Ahora, hubo un anuncio que fue de una... Supuestamente, cuando denunciamos en diciembre esta situación y tratamos de plantear determinadas dificultades, se dijo que estábamos padeciendo la realidad y que había alarma pública. Bueno, ocurrió lo que lamentablemente avisamos que iba a ocurrir. Entonces, ahora, lejos de estar diciendo, bueno, no vamos a hacer nada, estamos planteando soluciones, venimos destrabando situaciones desde la semana anterior, el inicio del curso, como Villa Rodríguez, como Colonia Nicolich, trabajando en 33.4 para que tengan los cargos. O sea, porque lo que hay que empezar a decir también es que el sindicato, más allá de que tome medidas, medidas de fuerza, también plantea soluciones todo el tiempo. En eso estamos sentados desde las 11 de la mañana buscando qué mecanismos tenemos para tratar de salvaguardar algunas situaciones que hace definitivamente acá. Otra cosa que hay que contestar a algunas personas que son sumamente críticas siempre es que nosotros no estamos planteando medidas por salario, estamos planteando medidas por condiciones de aprendizaje, condiciones de trabajo. Está claro. No, ahora, cuando ustedes dicen que los problemas son estructurales, ¿a qué se refieren concretamente? ¿A la estructura administrativa? Hay una cuestión muy clara. El dato que daba el señor Wilson Neto de que a marzo de este año en atar todos los estudiantes menores de 18 años en las aulas, no resiste análisis. ¿Por qué? Porque hay un casco de pobreza muy dura de estudiantes que no reconfirmaron. En primero son alrededor de 1.500 estudiantes, de la corte que pasó del sexto año de la escuela a secundaria. ¿Cómo vamos a complejizar eso? ¿Cómo realmente con una llamada los vamos a traer? Y no. Entonces hay que empezar a dar un debate mucho más profundo, mucho más frontal y mucho más honesto. Entonces, problemas estructurales, que no tenemos la cantidad de liceos suficiente y que no podemos convertir a los liceos en plazas de contenedores porque las aulas móviles tienen dificultades y tienen un alto costo y una baja durabilidad. Entonces, esos son los problemas estructurales. ¿Tenemos faltantes profesores? Menos este año que otros años. Bueno, la elección de ahora fue un poco mejor, pero igual hay un problema estructural en formación docente que hay que debatirlo. Cuando se dice, hay más plata pero los resultados no son buenos. A ver, dejemos de poner a la educación como la única responsable de cambiar determinados elementos de base material que hay dificultades en la sociedad uruguaya porque hay desigualdad. Bueno, debatémoslo de fondo. No son suficientes los recursos que hay hoy en día porque hay que construir mucho más, hay que tener mucho más material didáctico, hay que tener mucho más técnicos de apoyo, ya sea trabajadores sociales, psicólogos. Entonces, no salgamos a decir que está todo bien, que hay avances en algunos aspectos. Se puede decir que sí, pero son insuficientes. Entonces, plantearse un debate honesto con la sociedad, no salir a hacer una apuesta en escena de que está todo bien cuando sabemos que es la realidad, la va a pasar por arriba. Cuando hablan de grupos de más de 40 alumnos, están hablando concretamente de cuántos grupos, de cuántos liceos, en qué lugares. En este momento, planillado con planillado, estamos contactando abajo para tener una radiografía exacta porque nosotros hicimos relevamiento departamento por departamento con nuestros compañeros y contactando con la información que tiene secundaria. Hay un problema, hubo una inscripción automática. Vamos a tener una gran dificultad. En la nube, en el espacio virtual, puede llegar a decir 45, pero realmente puede llegar a asistir 35, pero no nos podemos jugar en ese elemento porque lo que queremos es que vayan todos. Ahora, si van 45, no tienen lugar. Y la consigna que se les vendió a la población es que iban a estar todos ante un aula. Y esa consigna no se puede cumplir porque hay una cantidad de estudiantes y jóvenes en este país que no tienen las condiciones materiales, no tienen que salir rápidamente al mercado laboral, a tratar de sustentar parte de la olla de su familia. Entonces, empecemos a dar un debate mucho más franco y no digamos lo que no se puede cumplir. Está claro. Mandase, muchas gracias por este diálogo. No, gracias a usted por el espacio, como siempre, que tengan un buen fin de jornada. Y, por suerte, están dialogando con el Consejo de Secundaria. Eso ya es una buena noticia. O mejor, probablemente, de lo que era el comienzo de clase del año pasado. Nosotros, a ver, hay una cosa que tiene que quedar clara. Se puede criticar alguna medida táctica. Este sindicato, siempre cuando plantea un problema, plantea una solución. Lo que pasa es que muchas veces se publicita más y se centra en las medidas que toma el sindicato y no en las soluciones que plantea constantemente. Está claro. Muchas gracias, ¿eh? No, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, ya estaba planteado por parte de Milano Mandase la visión que tiene FENAPES del comienzo de clase. Yo decía porque hubo durante un buen tiempo en esta nueva administración del presidente Vázquez un momento en el cual no tenían diálogo, al menos con la presidenta o con el Consejo en general. Estaban muy enfrentados, sobre todo, en el primer año del gobierno, recordemos lo que fue la huelga docente, la esencialidad, hubo momentos de mayor distancia. Después se decía que no tenían diálogo con la presidenta del Consejo. Pero ahora vemos que, por suerte, tienen niveles de trabajo en conjunto. Ustedes comunicándose con nosotros, nosotros tratando de responderles. Ahora, en contacto directo con un uruguayo que en las últimas horas seguramente disfrutó de una instancia única en su historia de vida. Porque así fueron muchos los que se fueron hasta Argentina para participar del recital del Indio Solari. Una suerte de herencia ricotera que muchos quisieron compartir. Sí. En una suerte de convocatoria que ya tiene características propias porque le llaman misa. Sí, son de esas cosas que ocurren con algunos fenómenos de cultura popular, particularmente del rock, y más particularmente en Argentina, aunque ya tiene antecedentes muy antiguos en el Reino Unido y en otras partes del mundo. Lo que empezó siendo allá, a comienzos de los 80, una banda de culto, los redondos, Patricio Rey y su redondito de ricota, se convirtió en una suerte de enfrentamiento de barras bravas. Un poco similar al del fenómeno rolinga, que solo existe en Argentina. Pero los rolingas son todos rolingas. Es una interpretación un poco cavernícola de un fenómeno complejo, muy complejo, como es el fenómeno de los Rolling Stones, como fenómeno cultural, musical. En el caso de los redondos, los ricoteros no entienden, estoy seguro, no entienden las letras que repiten, porque buena parte de las letras de los redondos son de una complejidad poética muy alta. Pero no importa, se generó ese fenómeno ricotero con la diferencia de que hay bandas de ricoteros enfrentadas con bandas de ricoteros. Es como una lógica de barra brava llevado al mundo del rock. ¿Me explico? Todo esto en 300 mil... Lo escucho. Claro. Lo escucho. Todo esto reunido en un predio que era para 150 mil, donde dejaron entrar, porque no se controló, salvo los que llegaron muy temprano, las entradas, cualquiera iba y entraba. Por lo tanto, con más el indio Solari dice que está enfermo, está enfermo, se va a retirar. Y bueno, ya fueron solamente de Uruguay cerca de 4 mil personas y 300 mil a un lugar que era para menos de la mitad. Vamos a hablar con uno de esos uruguayos que se llama Carlos. Es Carlos Eguiluz, estuvo en Olavarría y es un televidente más. Es decir, no estamos hablando de una persona que ustedes puedan llegar a conocer a través de los medios. Hoy más temprano hablábamos con un compañero nuestro colega que sí estuvo. Pero estamos en otro programa. Carlos, bienvenido. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias. Contame una cosa. ¿Es tu primera misa? No, no. Era mi cuarto show del indio Solari. Perfecto. ¿Qué diferencias podés plantearnos que encontraste con los anteriores? Bueno, a primera vista la cantidad de gente que concurrió obviamente es lo más impactante, ¿no? Si bien ustedes decían recién se esperaban cerca de 150 o 200 mil personas, claramente las cifras se duplicaban, ¿no? Y hablan hasta de mayores números. Lo otro que a primera vista se vía era que shows atrás las entradas estaban bien señalizadas, había personal de seguridad en las esquinas, controlando los accesos y demás. Y esto no ocurrió el fin de semana. Nosotros fuimos de los tantos que ingresamos sin que nos corten las entradas. Tenés los tres, las tenés engrampadas. Así es. Son dos sentadas para troquelar y un pecotín. Así es, tal cual, tal cual lo describís, Marina, es así. Hoy temprano Skaglia, nuestro compañero de subrayado, nos mostró porque a él le pasó lo mismo. Él nos dijo para llegar al lugar donde llegamos, que igual eran unas cuantas cuadras del escenario, él nos decía por lo menos tres, tuve que pasar por un espacio donde los zapatos, los campeones se me hundían porque era una zona de mucho barro, casi que nos descalzaban y después viendo muchas vallas caídas. ¿A ti también te pasó? Sí, así es, no había controles ni separaciones que en otros recitales son habituales. Para que tengas una idea, siempre en cualquier recital, dos o tres kilómetros antes del predio, uno ya está controlado, hay indicación y demás y esto no sucedió así. Bien. Nosotros tuvimos que caminar doce kilómetros desde donde quedó nuestro ómnibus hasta el predio, como lo escuchás, cuatro horas para ir y cuatro horas para volver. Cuatro horas caminando de ida y cuatro horas después del recital, qué locura. ¿A qué horas terminaron de allá? Mirá, el recital terminó doce y media más o menos, una menos cuarto y el ómnibus pudo salir recién a las cinco y media de la mañana. Claro. Vale decir que se generó una circunstancia que está siendo investigada de la cual hay por lo menos dos fallecidos, una persona con una dificultad cardíaca mortal y otra persona con una sobredosis también mortal. ¿Esa situación generó que el indio detuviera el recital o fue otra situación la que generó que el indio detuviera el recital? No, no, fue esa misma. Al haber transcurrido tres canciones del recital el indio paró el show porque veía a dos personas caídas y veía que el resto de la multitud las estaba pisoteando y nadie los ayudaba. Entonces tuvo el recital unos 10, 15 minutos parados luego comenzó con otro tema y al terminar el mismo también volvió a parar el recital pidiendo que por favor la gente ayude a esas personas que estaban caídas pidiendo a la gente de seguridad que estaba en el predio y de emergencia que vayan hasta ese lugar y bueno eso fue también lo típico podría haber pasado en cualquier otro show porque de aquí a cuatro o cinco años atrás son más de cien mil personas que van a ver al indio pero bueno está Carlos tú estuviste cerca o participaste o te viste involucrado en la avalancha no nosotros estábamos más o menos a tres o cuatro cuadras de lo que era el escenario y ahí o sea si bien estábamos todos bastante apretados se podría estar tranquilo respirar bien y demás nunca lo viste al indio ¿verdad? no se ve por pantallas nomás las torres digo nunca estuviste a una distancia del escenario como para verlo no en otro show sí en otro show sí en otro show del 2010 2011 en Tandil llegamos a estar a una cuadra un poco menos del escenario y se podía llegar a ver algo esa vez no ¿podemos decir en lenguaje popular que la sacaron barata? sí yo creo que sí 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 porque ya te digo no había ningún control de estrada ni policías ni nada o sea podría haber si justamente esa persona no caía cerca del escenario para que el mismo indio Solari la vea podría haber pasado algo mucho peor sin lugar a dudas gracias Carlos por este contacto voy a preguntarte tu edad 27 años y ya tenés cinco misas tengo cuatro tengo cuatro disfrutadas con hermanos y amigos por suerte todos bien nos cuidamos muchísimo fue un tanto caótico cuidar de tantas personas sin tratar de perderse tanto a la ida como a la vuelta pero bueno por suerte esta incluso la disfrutaron ustedes más allá de las caminatas porque tomaron la precaución de no acercarse hasta un punto que pudieran verse arrastrados por la avalancha así es en cierta medida si bien como les decía fue un caos ir y volver son 12 kilómetros se disfrutó bueno después que uno se entera de las noticias y demás ya todo eso es anecdótico y uno se preocupa ¿no? claro por último la avalancha existió y avalanchas en este tipo de shows existen siempre existen siempre digo en este show daba la particularidad de que la gente que estaba caída no podía ser rescatada ni había lugar para levantarnos entonces fueron pisoteados ¿irías a una quinta misa? no creo no creo y si voy no iría en estas condiciones digo no iría más en ómnibus y tardar 24 horas en llegar ya iría en un auto el día antes más tranquilo alquilar al alojamiento ahí en la ciudad donde sea digo tomaré otras precauciones ha sido un gusto conocerte nos alegramos muchísimo que estés bien igualmente muchísimas gracias gracias a ti claro porque se generó además una situación en redes que hablaba de fallecidos y de avalancha y eso saturó las redes no había manera de tener información y había cada una de esas personas que estaban ahí tenían seguramente una familia que estaba preocupadísima sí de algún modo más allá de las responsabilidades que le pueda caber el propio Solari decía ojo con lo que estaban vendiendo los medios es una tragedia para dos familias por lo menos porque la muerte igual independientemente de las circunstancias uno murió de un infarto y el otro de una sobredosis el asunto es que a medida que se despeja la información y más allá de la falta de previsión o de irresponsabilidad de la organizadora parece que no tuvo directamente que ver si pudo la avalancha pudo haber causado una tragedia de proporciones mucho más grandes ¿no? pero bueno vamos a hacer una brevísima pausa volvemos vamos a recordarles que hoy tenemos dos invitados en nuestra mesa central uno de nosotros es un queridísimo y entrañable músico un hombre que además hace docencia que tiene talleres en realidad viene a contarnos no sobre su música sino sobre una circunstancia que ha vivido bueno uno de sus hijos su hijo varón y también recibimos a Luciana madre de un niño que tiene una discapacidad que le impide por sí mismo trasladarse vamos a hablar de ese tema e inclusión en instantes Off presenta un repelente tan liviano que te vas a olvidar que lo llevas puesto nuevo Off Smooth and Dry su fórmula base de micropartículas actúa durante horas dejando tu piel seca nuevo Off Smooth and Dry protección seca contra mosquitos de bandera a la ilusión